En el marco del proyecto de ciudades inclusivas, sostenibles e inteligentes, elaborado por la CEPAL, el estudio del financiamiento de la movilidad urbana en el Gran Buenos Aires ha sido enfocado en la cuestión de los subsidios. Algo muy característico de los sistemas de transporte del Gran Buenos Aires es la proporción que los subsidios toman en la financiación del sistema. El ingreso tarifario históricamente ha sido muy bajo, representando más o menos 20% de los costos del sistema, pero durante la pandemia eso ha subido a una casi totalidad. En promedio, más de 92% de los costos del sistema hoy son financiados por el Estado y eso no ha sido cambiado con la recuperación económica en el año 2021. Lo que vemos con la discriminación por cada tipo de sistema es que los sistemas de trenes, los sistemas de buses han sido históricamente muy dependientes de subsidios. Incluso el SUBTEC de Buenos Aires, o el sistema del metro de Buenos Aires, que tenía una participación de recaudación tarifaria un poco más significativa, cercano a los 40%, también pasó a tener casi 90% de subsidios a partir de la pandemia. El monto de subsidios en el Gran Buenos Aires ha tomado una proporción tan relevante que otras entidades gubernamentales y subnacionales han empezado a aportar directamente al sistema. Hasta más o menos 2018 solamente el gobierno nacional aportaba con recursos propios a los sistemas de buses de la ciudad del Gran Buenos Aires y a partir de 2019 tanto la provincia de Buenos Aires como la ciudad autónoma de Buenos Aires han pasado también a aportar al sistema. Es interesante observar que en los últimos años el costo total del sistema en Buenos Aires ha caído. Eso no es por falta de demanda de pasajeros o por falta de necesidad de inversión, sino porque, dado el nivel de subsidios, el costo del sistema al final depende de la capacidad de aportes del gobierno. Así que a partir de cuánto ha sido aportado por el gobierno se define cuánto se gastará en el sistema para su operación, por vez comprometiendo su calidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!